Tengo todo lo que quieren, agua, ya fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que lacan y loca, bailan, cosan y si arborotan ¡Passala sangre, villa! Y toda la guacha moviendo el toto Y toda la guacha moviendo el toto Y toda la guacha moviendo el toto Y toda la guacha moviendo el toto